Un buen día, en ArcGIS Pro cuando intentamos agregar un archivo de Excel con extensión xlsx o xls solemos tener un error de Microsoft Driver, por ejemplo voy en Add Data y tengo el archivo extension xlsx cuando hago doble clic para abrirlo me genera el siguiente error Require Microsoft Driver is not installed, si le hacemos clic en Learn More nos lleva a la siguiente página En esta página nos dice que debemos de hacer para abrir los archivos de Microsoft Excel Nos pide que instalemos el driver Microsoft Access Database Engine Driver Hacemos clic en Microsoft Download Center, nos abre esta página y nos descarga el siguiente archivo Access Database Engine, si hago doble clic y lo abro Me sale el siguiente error, que no puedo instalar una versión de 32 bits para el Microsoft Access Database Engine porque tengo instalado mi Office en 64 bits Para corregir aquello vamos a hacer lo siguiente En la página de ArcGIS nos da la solución Nos pide que instalemos el archivo Access Database Engine.exe desde el DOS o la consola de comandos Usando el siguiente código Desde el menú inicio de Windows escribimos CMD En Command Prom hacemos clic derecho y ponemos Run as Administrator para ejecutarlo como administrador Ahora desde el DOS o la consola de comandos Ahora desde la consola de comandos me dirijo a donde está ubicado el archivo Access Database Engine.exe En mi caso tengo en el disco D en la carpeta Downloads Paso al disco D, D dos puntos Escribo CD la carpeta Downloads Escribo el nombre del archivo Access Le doy un espacio slash y escribo el comando quiet Pulso Enter Y ahora si me permite instalar en segundo plano Cuando finaliza me regreso a la carpeta de Downloads Ahora regreso en ArcGIS Pro Le doy clic en Actualizar Voy nuevamente al archivo Station XLSX Y se puede ver que ya es posible agregar la tabla de Excel Le damos clic en OK Clic derecho en la tabla que agrega Open Y tenemos toda la información Esto ha sido todo Si fue de su agrado No olviden ponerle una manito arriba Gracias